Amigos y amigas del canal yo soy Malacateco y les estamos pues aquí mostrando cómo cómo se realizan los respectivos chicharrones de chancho, que nosotros conocemos como puerco por acá, así es como se está realizando el cocimiento respectivo, estamos con tío Juti, tío Juti es el mero bueno de la paleta ahí que está movilizando de un lado para otro, este el cocimiento más o menos de cuánto tiempo para el cocimiento, hora y media amigos, hora y media y ya podemos pues deleitarnos de estos deliciosos chicharrones que se pueden disfrutar solamente así verdad, chicharroncito, como botana o los podemos cocinar con frijolito va, sale pues una delicia, ahí estamos viendo va que ya no necesita de aceite va porque tiene su propia manteca para cocerse, ya queda, si el chancho está muy gordo pues queda muy mantecoso verdad, más es de cebo que de chicharron, tiene que estar mediano, mediano, mediano para poderlos disfrutar muy bien, en compañía de toda la familia, aquí pues lo realizamos a al aire libre verdad, aquí ya el cachorro está esperando su respectivo chicharroncito, ahí está eh, Bobby él ya está esperando pero ahorita así no se puede sacar nada de aquí va, ya más tarde le vamos a hacer llegar su chicharroncito al Bobby verdad, aquí lo único que hay que hacer es no dejarlo pegar porque si se pegan ya, se pegan va a veces cuando tiene suficiente manteca y se quema verdad, entonces por eso hay que estar con la paleta verdad, hay una tina, hay que estar movilizando acá de rato para que no se nos quemen, ahorita ya está agarrando el colorcito ah, lo único que afecta aquí es el humo, qué dijo, no sale, no sale por la chiminea, ajá, va a salir medio ahumados, que no salgan ahumados los chicharrones es todo eh, aquí sí Así es como ya está quedando los chicharrones ya cocilitos, ya casi van a estar listos para poder disfrutar y deleitarnos de un delicioso chicharrón, más si es criollo verdad es tirado con flor de maíz pero más delicioso todavía aún así ya casi vamos a probar el primer delicioso chicharrón para poderlo deleitar a esta hora de la mañana bueno amigos ya después de una hora y media de cocimiento pues ya han salido los chicharrones ahí Kelvin va a probar a ver qué tal salieron bueno amigos entonces así es como Kelvin ha probado estos deliciosos chicharrones va que han salido pues bien crujientes se le tenía lo suficientemente de manteca para que manteca y un poquito de aceite para que no se peguen verdad y ahí puedan salir esponjocitos para echar un delicioso taquito de esos deliciosos chicharrones que son de un chancho criado aquí en casa entonces un saludo especial para todos y esperamos que nos acompañen y nos sigan viendo en nuestros siguientes vídeos hasta una próxima y